Estas espadas nos dio, y puesto que las demanda y las tiene estimación, devolvérselas queremos, estando delante vos. Sacaron las espadas, la colada y la tiró, y las ponen en manos de don Alfonso, su señor. Cuando las desenvainan, la corte relumbró. A mí o sí llamó el rey, y las espadas le dio. Alegrósele el cuerpo, sonrió de corazón. Alzó entonces su mano, y de la barba se tomó. Prometo por esta barba, que nadie jamás me sobe, que así os iré vengando. Doña Elvira, y doña Sol. A su sobrino don Pedro, la espada cifón de Dios. Tomadla sobrino, que mejor ha diseñado a Martín la colada de Dios. Martín Gantolínez, mi vasallo de pro. Tomad la colada, la gané de buen señor. De Ramón Berenguer, de Barcelona la mayor. Por eso os la doy aquí, para que la cuidéis bien vos. Sé que si viniese el caso, os ofreciese sazón. Habréis de ganar con ella, gran prez, y mucho valor. Gracias al Creador, y a vos, mi rey y señor, ya recobré mis espadas. La colada y la chizón. Otra queja tengo aún, contra infantes de Carrión. Cuando sacaron de Valencia a mis hijas las dos, en oro y plata contantes, tres mil marcos les di yo. Mientras yo obraba esto, ellos hundían traición. Que me devuelvan mis bienes, pues tiernos míos no son. Aquí vierais quejarse a los infantes de Carrión. Decid presto que sí o que no. Ya le dimos sus espadas a mi ocid campeador, porque más no nos pidiese, y terminar la cuestión. Si así al rey le tuviese, así decimos nos. A lo que demanda el fin, deis justa satisfacción. Así lo otorgo yo, pues justa es la petición. De nuevo salen aparte los infantes de Carrión. No llegaron a un acuerdo, pues los bienes muchos son, y ya se los han gastado los infantes de Carrión. Tornaron con el consejo, y hablaron de su sabor. Muchos nos apremian que Valencia ganó, cuando nuestra riqueza se pretende con las dos. Le daremos heredades en las tierras de Carrión. Si eso complaciera en sí, no se lo verámos nos. Más en nuestro parecer, os mandamos a los dos. Que entreguéis aquí el dinero, en esta misma reunión. Nos bien conocemos toda esta cuestión. Los derechos que pide el buen Cid campeador. De aquellos tres mil marcos, los doscientos tengo yo. Pues ambos me los dieron los infantes de Carrión. Devolvérselos quiero, pues tan en pobreza son. Ténselos a mí o sí, el que en bueno la nació. Si ellos los han de pagar, no quiero tenerlos yo. Dinero en moneda, no tenemos los dos. El oro y la plata, gastado lo haréis los dos. Así lo fallamos, ante el rey. Paguen su deuda en especie, y la peste el campeador. Ya vieron que hay que cumplirlo los infantes de Carrión. Y era de ver presentar. Tanto caballo velón. Tanta mula y palaprenes. Tien lucidos y el sabor. Tanta espada de prejuicio con toda su condición. Lo pasaron en la corte, y mi oficio lo recibió. Y con los doscientos marcos que el rey Alfonso tomó, pagaronle los infantes al que en fuego la nació. De estas especies en pago, el cito pago no ha. Sus hombres las tienen y de ellas se cuidarán. Mas cuando esto hubo acabado, otra cosa vio en pensar. Merced, rey nuestro señor, por amor y caridad. El mayor de los rencores no se me puede olvidar. Óigame toda la corte, y compadezca mi mal. Los infantes de Carrión, deshonra me hicieron tal, que sin alzarles mi reto ya no los puedo dejar. Decid, qué agravios hice, infantes de Carrión. En burlas, en veras, o en alguna razón. Y aquí, ante las cortes, os daré reparación. ¿Por qué me desgarrasteis las telas del corazón? A la salida de Valencia, mis hijas os di yo, con muy grande honra y riquezas de valor. Si no las creíais. ¡Raperras treintones! ¿Por qué las sacasteis de Valencia con honores? ¿Por qué las heristeis con cinchas y espolones? En el roblero de Cortés, las dejasteis a las dos, expuestas a las aves y a la bestia feroz. Por cuanto las hicisteis, cobardes sois los dos. Que lo veas y esta corte, si no dais satisfacción. Merced, señor rey, el mejor de toda España. Si no prevenido el Cid a las cortes fregonadas, dejósela crecer y Luenga trae la barba. A los unos mete miedo y a los otros espanta. Los de Carrión son de familia tan alta. No debieron tomar sus hijas por barraganas. ¿Quién se las vio como iguales por mujeres esposadas? Obraron muy justamente al resolverse alejarlas. Todo cuanto el Cid dice ahora, no lo apreciamos en nada. Gracias si andabas a Dios, que en cielo y tierra manda. ¿Por qué tenéis conde que afrentar a mi barba? Pues desde que nació, Adelicia fue cuidada. Y no me cogió de ella ninguna mano airada. Ni me la mesó jamás, hijo de mora o de cristiana. Como yo hice con vos en el castillo de Cabra. El día que tomé a Cabra y hablé de ella.